¡Suscríbete al canal! Pues venga, al lío. Vamos a empezar ya con la última actividad de la jornada, el trivial de GM Podcast. Un saludo, yo soy vuestro amigo Renner, algunos ya me conocéis, los que no, un saludo. Y antes de empezar, antes de empezar, quería deciros una tontería que a medida que pasé la jornada me había ido a la cabeza que yo en la última edición no pude estar, no pude estar en el fracomobre porque estaba con COVID y no pude venir. Y en la otra, anterior, no pude venir porque estaba recién operado de la rodilla y tampoco pude venir. Entonces tenía mucho mono de estar aquí hoy, hacer el trivial, de veros a muchos de vosotros y disfrutar la jornada. Y en cierto momento he visto hoy como un punto de... me he emocionado. Porque he visto que siguen viendo la misma magia, el mismo ambiente, o sea que desde aquí de verdad deciros, sois todos cojonudos y cojonudas, de verdad. Bueno, a ver, el trivial, los que ya habéis participado conocéis las normas, los que no os las explico. Para participar, importante, hay que estar sentado porque nuestro ojo de halcón, Salore, tendrá más fácil detectar quién levanta la mano. Bueno, haremos preguntas de cultura, preguntas musicales y preguntas de vídeo. Para responder, si es pregunta de cultura, esperáis a que se termine de formular la pregunta, levantáis la mano. Teóricamente, si las gafas van bien, debería saber quién es el primero que levanta la mano. Se acercará, respuesta, que no, el siguiente. Y así. Con las preguntas de música y vídeo, el que crea saber la respuesta antes que nadie, que levante la mano, paramos la música, respondemos. Si no, continuamos. Cada pregunta es un punto y veremos la puntuación en todo momento en la pantalla para que os podáis picar con el vecino. Darle respuestas falsas, oye, lo sé, diesta, lo tipico. Preguntas que tengáis antes de empezar. Hombre Yo pensaba Si alguien levanta la mano tres veces Yo pensaba Si alguien levanta en una misma ronda tres veces Si a la cuarta le da por levantar y falla Le restamos un punto si lo tiene Pero ya es en plan de abusar De levantar a mano todo el rato Cuando yo haga la pregunta Este hombre verá quien ha sido el que levanta la mano Y se desplazará hasta vuestro sitio No tenéis que venir aquí ¿Es correcto Salore? Bueno pues si queréis empezamos ya con el trivial ¿Si? Pues venga Primera pregunta ¿Cuál fue el primer producto Que comercializó Comodore? No ¿Quién ha sido el segundo? Va que es fácil Que estéis por ahí Correcto ¿Si? ¿Tenéis uno allí? Correcto Ahora a limpiarse de las orejas Estaba bien Estaba bien ¿No? ¿Sikul? ¿Eis musus? Estaba bien Ahora a limpiarse de las orejas Que toca música Un puntito para este hombre Ahí, ahí, ahí Un puntito Venga Pregunta número dos ¿A qué juego pertenece este Arrange? Dale Hemos de decir que puede ser Arrange Versiones originales Sí, correcto Las versiones musicales pueden ser Remezclas Arreglos O original Allá va Venga, dale Tom Raider Tom Raider Olvidar por este No Más el que no, Davai Más el que no Aquí, sentado aquí Para participar Para participar Ahí hay una silla muy buena Correcto Premio para el caballero Dale ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Con qué compañía lechera podemos No, mentira ¿Con qué juego podemos relacionar el siguiente vídeo? Atento que la música es una pista ¿Alganoide? No 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 No, no 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 Correcto International Karate Plus Tony Ahí va a ver Haciendo karate Ah, por cierto Que no hemos dicho Cualquier queja que haya sobre un vídeo Que veáis que no tiene ninguna relación Que es una pregunta Fucker A él Quejas A él Que es el autor de los vídeos Tony Siempre he querido hacer esto Venga Pregunta Pregunta número 4 Luego levantamos el escenario Se lo haré ¿Qué procesador tenía el Amiga 500? Premio para el caballero No, no, no Mal, mal ¿Considera usted que la pregunta era fácil? Sí Sí, no Sí Ah, hostia Venga Pregunta musical ¿A qué juego pertenece esta música que vamos a escuchar? No No, no es Turbo Sprint Lodos Sprint Eso sí Lodos Sprint Turbo Challenge Es que decir Turbo Sprint Hay un juego que se llama Turbo Sprint Realmente De Durrell ¿Medio punto? Sí ¿Medio punto o medio gramo? Hostia Ha dicho que sí Ha dicho que sí Amor del anzuelo ¿Sí? Venga Pregunta número 6 ¿Con qué juego podemos relacionar el siguiente vídeo? No Super Off-Road Correcto Nacho Estoy contento, eh Hay nivel este año Este año hay nivel Están acostumbrados a mi sadismo ya A ver Pregunta Hostia, quedó en la mesa Pregunta número 7 ¿Qué revista incluía una cinta con juegos sin licencia A los cuales les cambiaba el nombre? Española, eh La revista Lodotanran Lodotanran Correcto De momento no hay pregunta vacía No, la gente aquí Venga, pregunta número 8 ¿A qué juego pertenece esta música? Bomb Jack Bomb Jack, correcto Vaya cracks Venga Pregunta número 9 ¿Están listo? Un momentito Un momentito A un segundo Venga 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 ¿A qué juego pertenece esta cinemática? No 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 ¿A qué juego pertenece esta cinemática? Imposible mission Correcto 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 ¿A qué juego pertenece esta cinemática? ¿A qué juego pertenece esta cinemática? No ¿A qué juego pertenece esta cinemática? Nadie ¿Correcto? No No morigato Esta creo que es la primera de Pregunta Desierta Pregunta Desierta Era el BIC1001 Vale Pregunta número 11 ¿A qué juego pertenece este Arrange? No es versión original Correcto Chao Senjain Venga, pregúntame lo 12 ¿Con qué juego podemos relacionar el siguiente vídeo? ¿Max D? No, no ¿No tiene música? No 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 Ya te dije que esta Esta ibas a ser ¡Sensible Soxer! Paco, que te tienes Soxer de música En el menú Bueno, a ver Llevamos 12 preguntas A ver, Mursus, ordename esto A ver cómo está el tema No, dale a ordenar, coño Será perro Bueno, de momento Davai Cómo no Davai en el primer puesto Tres puntitos Y luego hay un triple empate Que esto, pues Esperamos que siga aumentando Venga Pregunta número 13 Correcto Por favor, por favor Por favor ¿Cuál es el verdadero nombre del cartucho que nos permite cargar juegos? Kung Fu Flash o Karate Flash? No, Karate Correcto Era Sikustrol Correcto, correcto Venga Pregunta número 14 ¿A qué juego pertenece la siguiente música? ¿Estaban todos? No No Pero no ibas mal Green Beret Correcto Va, venga Davai, ¿qué otro nombre tenía el juego? ¿Qué nombre tenía el juego? ¿Qué otro nombre tenía? Damos otros puntos ¿Cuál era el nombre alternativo de este juego? Green Beret o se conocía de otra manera Venga, va, otro puntito Para ahí, para ahí Le damos dos puntitos No No, vamos a dejarlo así porque Si no, esto se para Venga, pregunta número 15 Venga, Sikustrol, prepárate Y dice, no, tranquilo Con el teclado de, o sea, con el ratón del teclado me apaño Tengo un ratón, no, 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 esto me apaño Mira, mira, ahora está así Está así ahora Venga, va, pregunta Sí Pregunta ¿Con qué juego podemos relacionar el siguiente vídeo? Sí Sí Proger en el vídeo real Proger HD Cuidado, cuidado Venga, pregunta número 16 Antes alguien ha nombrado el Commodore Emax, ¿no? Por aquí Vale Pregunta ¿En qué se diferencia el Commodore Emax del 64? Tiene mucha mayoría de memoria Tiene 8K de memoria Venga, va, trae por buena, sí Otra diferencia era que no disponía de puerto para disqueteras o impresoras Es, sí, sí Qué arte de marketing, ¿eh? Venga, pregunta número 17 ¿A qué juego pertenece esta música? Joder Me va a hacer bien Joder Me va a hacer bien Correcto, Elvira, Mistress of the Dark ¿Te puedo preguntar si recuerdas algo más aparte del juego de la música? ¿Aparte de la música recuerdas algo más del juego? Vale, entonces sí ¡Otro punto! Ponle 5 puntos más, anda Venga, pregunta número 18 ¿Con qué juego podemos relacionar el siguiente vídeo? ¿Ya? Alien Breed, correcto Pero qué cracks No da tiempo ya va a ver el vídeo Yo pensaba que se iban a confundir con Aliens Mira que dice mala hostia esta, ¿eh? Parece que has sido superado una vez más Sí, sí, eso era mi vida Venga, pregunta número 19 Pregunta número 19 ¿En qué año se fundó Comodoro International? Está desde ya de libro No No Sí 1958 La pregunta de verdad ¿Ha sido suerte? Hostia, la edad de su padre Flipa ¿Eh? Abel Pues venga, Abel se sabe la siguiente ¿A qué juego pertenece este Arrange? Malísimo Joder Diana Sisters Le voy a dejar enciendir las pistas The Great Diana Sisters Que decimos cuál era la pista ¿Cuál era la pista, Sikus? Unos hermanos muy copionas Nacho ¿No? Pues venga ¿Digas una vez? Sí Siguiente pregunta ¿Con qué juego podemos reaccionar el siguiente vídeo? ¿Con qué juego podemos reaccionar el siguiente vídeo? ¿Lotrunner? No No Tiempo 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 Bulder Dash Bulder Dash Correcto ¿Cabas todo entero? ¿Cuál? Pobre hombre ¿Qué le pasará? Oh Has cubierto diamantes ¿Quieres? ¿Quieres que pongamos Tato Ichi? ¿Y después de tantos años? Y participas con dos puntuaciones Pregunta número 22 Los patitos Los patitos Ah no Hay que ordenar ¿No? Venga Murcius Ordename esto Por favor Y luego pasas por casa y me frejas en la cocina Bueno Sigue el mismo líder Y Al mes de tres ya tenemos cuatro empatados Paco Espabila Venga Pregunta número 22 ¿Cuál era el lema de Jack Tramiel? Venga Va Se ha dicho en la conferencia Computers for the masses Not the classes Correcto Computers for the masses Not the classes Muy bien Siguiente pregunta Número 23 Pregunta musical ¿Con qué juego podemos relacionar la siguiente música? ¿Cómo? ¿Eh? Beverly Hills Copp Correcto Cantado por Peter Griffin ¿Cómo serían los gráficos desde el juego? ¿Cómo serían esta música? ¿Los gráficos desde el juego? ¿Cómo serían? ¿Qué ronda? ¿No? Como el dinero de hace un rato ¿Sí? Venga Siguiente pregunta número 24 ¿A qué juego pertenece esta intro? Venga Venga Ahora dale Tromax ha dicho The Settlers Y es correcto Correcto ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? No, no Este año está en nivel alto Un solo player Se comenta Se comenta Que le hicieron los mismos Que a The Final Fight de Super Venga Pregunta número 26 ¿A qué juego pertenece esta música? Que pondrá Shikus Hombre Barbarian ¿Y cuál es la pista De esta música? ¿Cuál es la pista? Shikus Como no adivinéis Rodarán cabezas Gran torneo ¿Puede ser Barbarian? Sí Lo ganó un chiquitín Sí Pobre José Pobre José Humillado Venga ¿Con qué juego Hay que relacionar El siguiente vídeo? Subir rápido Con calma Así que vino A ver Sí Sí, correcto No hemos sido malos Porque hemos dicho ¿Qué versión? No soy malo Porque hubo dos versiones Señor Andrés Ibañez Nos pide una pausa Eso es que va a pasar Aquí está Madre mía Madre mía Esto sí que es una sorpresa Madre mía ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? El primero El primero Primero Que pues hubo Michael Jordan Contra la revirt La cartulina está volando Ahora mismo Dirección La ronda de Dal Es la magia de Explora Sí señor Venga Venga Pregunta número 28 En los 70 Comodore adquirió Una empresa tecnológica Que la impulsó A fabricar ordenadores No, no Que responda Si la falla Le resto Venga Correcto Como lo ha adivinado Iba último Súmele dos Va A ver Ordena Como va esto Uh Aquí Bueno Venga Siguiente pregunta Número 29 ¿A qué juego Pertenece Esta música? Próximamente En Game Museum Sí Flashback Correcto The Quest for the Identity Juegazo Muy bien Venga Siguiente Pregunta número 27 Perdón 30 Aquí pone 27 Salore No jodas Es un troll de mierda El cabrón Venga Con qué juego Hay que relacionar El siguiente vídeo Y no No es Dungeons & Dragons Ahora hay que decirlo ya No No, pero un momento Coño Pide tiempo el público No 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 Correcto Sí, señor Y como curiosidad decir Que este capítulo En inglés Se llama El auto beholders También Muy bien Bien visto Y que beholders Es una criatura De la marca De Dungeons & Dragons Tiene copyright No es coña A libre imaginación O sea, goblins Yo se puede usarlo Pero el beholders No puede usarse De otra compañía Te multan O sea, la de Weathers or Tecoas Bueno A ver como vamos Está la cosa ahí Ahí Ya estamos Ahora desempate ya Bueno Hay un ganador, ¿no? Bueno, pero Ah, no, no, no Está ahí Hay un doble empate Es verdad, es verdad Es verdad ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno Hay un tercer puesto, ¿no? Sí El tercer puesto hay Luego hay un Doble empate En la cabeza O sea, que estas preguntas Van solo para ellos Hay que respetar el turno Ahora de los caballeros ¿Qué hacemos? ¿Los primeros? ¿Y después los segundos? Sí, claro Vale Esta pregunta para los primeros Para... ¿Quién puede ahí? ¿Perdón? Davai ¿Dani? Vale ¿Música o vídeo? Eh, cultura Ah, perdón Bueno, venga, va Esta ya es más Son preguntas llamadas Alentos, ¿eh? El desempate ya Tiene que ser más chungo ¿Qué nombre tenían Los clones legítimos De Comodore En Argentina? Comodore Correcto Vale, tenemos primero Ya está Y ahora por el tercer puesto No, ya está Tercer puesto Miguel, Dani Davai Vale, pues está Ya está Tres Pues Queda ganado Davai Un ganador Que es Davai Tenemos un segundo puesto Para Dani Y un Venga Para Miguel Ya por diversión Las que quedan, ¿no? Quedan Sí, venga, va Bonus tracks Bonus tracks No, no, no No dan puntos, ¿eh? No, 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 no Vamos a hacerlo más divertido Luego os lo digo Venga Eh, ¿a qué juego pertenece El siguiente Arrange? ¿Mortal Kombat? No Cabal Cabal, muy bien, Rafa Eso demuestra que aún eres cabal Hostia Es verdad No me acordaba de este Y ahora aquí Nuestros amigos ya Un clásico Un clásico Venga ¿Qué videojuego es este? ¿Pero cuál? Es que es las tortugas ninja No, hace una pinja Un punto para Eva Un punto para Eva Va, no se lo Estos ya son viejos amigos del trivial Venga Otra pregunta más ¿Qué fallo tenía El Commodore 64 Game System Que hacía imposible jugar algunos juegos? Vale ¿Correcto? Correcto, 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 correcto Fueron tan listos Que muchos juegos ponían Puse Enter Vale, ¿cómo? No, puse espacio No me he teclado Porque no hay teclado Claro, no hay teclado De muchos juegos Puse Enter Vale, o F1 Venga La última música de la jornada ¿A qué juego pertenece esta música? Ah, son dos Por favor No, no, no Por favor Decidlo los dos a la vez One man and destroyed Otro punto para la vez Han perdido el wifi Y venga Última pregunta Quien la acierte 25 puntos y ganador ¿Con qué juego Se relaciona el siguiente vídeo? Cortesía de Aquí, del amigo Otros amigos ya Este que viene El snack Aladín Esto es el Aladín Que vienen los chinos Aquellas copias piratas Putre Dicen que es mejor este Que el de Super Nintendo También Vete a la mierda Bueno, pues nada Hasta aquí hemos llegado Eh, puntuación Tenemos un campeón Que yo creo ¿Has ganado algún otro trivial Anteriormente? Subcampeón una vez Pues mira Al final se ha llevado también Se ha llevado la La gloria Sí Campeón trivial De Explore de Comodores 2023 Davae Bueno Antes de repartir los premios Quiero dar gracias a Mursus Porque El vídeo que hemos visto Antes de Spiral World Y estos vídeos Que hemos hecho hoy Eh Sin Mursus no he sido posible Porque fue mi maestro Editando vídeo Todo lo que sé de vídeo Sé gracias a él Y a René Porque sin él No es Bria Show Un aplauso para los dos Subcampeón de trivial Dani Tatoichi Y en el tercer puesto Medalla de bronce Con cuatro puntos Miguel Nuestro amigo Sikus Entrega al campeón El diploma Y un cuadro Hecho a mano por él De Barbarian Es único en el mundo Subcampeón En el segundo puesto Sikus A la entrega De un pin Y pa' casa Segundo premio Diploma Y Si que Pues a vasos de Si lo queréis abrir Para enseñarlo al público Está con el blister Pues si caso no lo abra Pues si lo quiere pender Está mint Ahora mismo Está mint Y tercer puesto Miguel Un diploma Y también Ojo Unos disques de jamada Bueno Una amiga Hecha de jamada Vista Un poco Bueno a ver Que Pues a vasos Que queremos verlo Ahora Pues a vasos de trivial Bueno pues Felicidades a vosotros tres Por haber participado Por haber ganado A vosotros también Encantado de estar con vosotros Un año más A ver que habéis participado Nosotros nos despedimos Escuchen Escuchen el GM Podcast Y si queréis otra relación de esto Pero ya Más general Estaremos en el de Barcelona El domingo Si queréis venir Participar Ahí estaremos Muchas gracias Y hasta el año que viene Atención 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 Explora Comodore 2023 Ha terminado Agradecemos A todos Su asistencia Y les rogamos Por favor Que se vayan Dirigiendo A la salida Muchísimas Gracias Y hasta el año Que viene Atención